Continuemos con la línea de la bicicleta porque arrancó hoy la ciclovía en la capital del Valle del Cauca y qué grato y qué gratificante y saludable es tener en directo a nuestra compañera Marcela Monsalve. Marcela, buena tarde, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A pesar de la lluvia, fueron muchos los caleños los que vinieron a disfrutar de la ciclovía 2020, que tendrá un total de 45 jornadas. Para muchos, uno de los propósitos para este año es el deporte. La ciclovía es el plan perfecto para que los caleños, además de cuidar su salud, puedan divertirse. Es un día muy importante porque lo dedicamos a la salud, aunque el deporte debe ser todos los días, pero esto estimula a mucha gente. También hay espacio para nuestros amigos de cuatro patas. En la zona de mascotas podrán jugar y hacer recorridos especiales. La ciclovía hace actividad física y me acompaña mi hija de cuatro patas, mi hija, perdona, Azimut. Y para cerrar la jornada deportiva, nada mejor que hidratarse con un zumo de naranja fresco. Para recuperar las energías perdidas, para volverse a hidratar. Son más de 26.000 personas las que serán beneficiadas con estos espacios recreativos y deportivos de la ciclovía 2020. Informó Marcela Monsalve para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.